A continuación, les presentamos el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy en las diferentes regiones del país. Las lluvias del Caribe incrementarán su intensidad especialmente en el sur de La Guajira, Magdalena, Norte de Cesar, Atlántico, Sur de Bolívar y Córdoba. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, la nubosidad y las lluvias persistirán durante las horas de la tarde. En el Pacífico, las nubes irán ampliando su influencia y podrían activar lluvias en el oriente de Chocó y sectores de Cauca y Nariño. Los mejores registros lluviosos de los Andes se esperan en Antioquia, Sur de Santander, Norte de Boyacá, Norte de Cundinamarca y zonas de Caldas. Pasemos ahora a la Orinoquía, que promete lluvias en Arauca, Occidente de Casanare y Meta y Oriente de Bichada. La Amazonía, por su parte, podría presentar una tarde nublada y con posibles lluvias en Guaviari, Guainía, Amazonas y Occidente de Caquetá y Putumayo. Las precipitaciones puntuales se esperan en el occidente, norte y sur de la capital del país. A continuación, los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento de la quebrada La María, a la altura del municipio de La Estrella, en Antioquia. Atención a las inundaciones registradas a la altura del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Alerta roja por probables deslizamientos en el Pacífico, la región andina, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!